...muy de amigos porque son jodidos a veces y entonces no cuentas por ese lado. Bueno, es difícil esto porque he estado en alguna oportunidad acá con algún invitado y yo era un poco el moderador y ahora parece que estoy moderado. Yo puedo decir que ya hace bastante tiempo, muchísimos años que pasé a ser el hermano del huevo y antes de que jugara tu hermano y eso es importante porque yo soy el hermano mayor, lo vi obviamente crecer, le vi la pasión que siempre tuve por el fútbol, la pasión por jugar y supe que iba a ser técnico cuando ya en su momento el Vasco Iturrieta, un grande de la táctica, uno de los mejores técnicos que tuvo la historia del fútbol argentino del ascenso, decía que él era el técnico adentro de la cancha. Y dije, bueno, para ese lado va a ir seguramente. Algo va a ser, ¿no? Algo va a ser, no sabemos si era mal, pero seguramente el técnico va a ser. Y anécdotas hay un montón. Podríamos arrancar con algo que lo escuché decir el otro día y es cierto. Yo ya había arrancado el periodismo en algo que fue en su momento y también sigue siendo porque está al aire el ascenso por tres, todavía no existía en Nacional B y a los que estaban mostrando el periodismo era una escuelita para ir para adelante con Guerra, Cascioli y Atilo Costafebre. El señor director del Instituto Diego Elcovich también daba sus pinceladas en el ascenso por tres. Y yo había empezado a cubrir partidos, a hacer conexiones y mi hermano debutó en primera. A todo esto yo, como que no quería seguir, quería ir a verlo a él. Y bueno, Cascioli me dio un partido, Mirla Comunicaciones de visitante, ganaba Comunicaciones 2 a 1 y en el segundo tiempo le toca ingresar y a los 3, 4 minutos, 5, por ahí más o menos, hacer el gol del empate. Obviamente lo tuvo que dar al aire, en vivo por Radio Colonia y Atilo Costafebre, hoy conocido por muchos de ustedes porque sigue la campaña de River Monumental hace muchos años. Dijo, un hermano grita el gol de un hermano. Y esto obviamente está hablando de mí, pero habla de él también porque en algún momento lo dijo, hace poco lo escuché, que tu primer reportaje te lo hice yo. Sí, así que ahora seguí. No, pero lo que pasa es que bueno, tiene una comentación mucho más emotiva esa, ¿no? Hacía muy poquito tiempo había fallecido papá, no pudo verme jugar en primera y con todo el esfuerzo que... ¿Qué hacen los padres que uno en esa época no se da cuenta? Bueno, ahora que tiene hijo, sabe lo que es, no tener fines de semana porque lo llevas a jugar de un lado al otro, encima de dos diferentes edades, uno juega una hora y el otro a otra. Y bueno, papá era un poco eso, ¿no? Del trabajo siempre los fines de semana llevarnos o llevarme. Marcelo en esa época ya no jugaba más al Vasco y ya habías dejado. Pero bueno, también era de un lado para el otro, por uno o por otro. Y bueno, papá había fallecido hacía poquito y bueno, y Marcelo justo fue ese partido. Y después quería, ¿no? Daniel Osvaldo decía que me hagas una nota en casa, ¿no? Tuvimos creo que cuatro horas para hacer una nota de tres minutos porque no la podíamos hacer, nos reíamos. De cama a cama, con el grabador, el frente. Primero pensó que era una joda, no es en serio. Y después, bueno, la emoción de como sea, de recordar a nuestro viejo, primero llorar, después reírse, hasta que salió. Y de ahí llevar mi caseta al estudio de Blas Orcese, que estaba en la calle Catamarca Independencia, donde al mediodía salía el programa de Radio Colonia y bueno, y con el casetito para que ponga la nota. Y así, bueno, fue la primera nota al aire. Lindo momento, ¿eh? Lindo momento. Lindo momento, sí. Y de ahí en más, tratar de que me sigan dando esas designaciones, pero no. Me empezaron a dar designaciones para otro lado, ya a la transmisión central, a hacer vestuarios. En ese momento, trataba Costa Ferria, dos comentaristas, Casio Lleguerra, y vestaron ese a Marcelo Palacios y yo. Y bueno, ocho años y medio estuve ahí en el ascenso por trece, en lo que es el fútbol de ascenso. Algunas poquitas cosas en el fútbol de primera, hasta que me llegó prácticamente de casualidad el tema del automovilismo. Pero el personaje es el, debutó ese partido y después, nada, ahí arrancamos. ¿Fuiste a titular enseguida? No, no, fui al banco, todo el año terminé yendo al banco, en ese equipo. Pero bueno, nada, hay cosas que van pasando y que uno va remorando y se va olvidando. Otra vez que, después de 28 años, apareció mi mamá en la cancha, 29. La última vez que había ido también, en el año 90, había ido a jugar y la llegó mi padrino con mi tía a la cancha. Cancha viniera era. Y dijo, nunca más voy a la cancha porque sufría mucho y a partir de ahí era prenderle la velita al santo, a la foto del papá y esperar que Marcelo la llave por teléfono. Después de cada partido que jugaba o después cuando empecé de técnico a ver cómo habíamos salido. Bueno, pero ese partido también tiene una connotación de que, porque quizá no quise mal, la hinchada la revolvió por el aire festejando porque paríamos 3 a 1, empatamos 3 a 3 con dos goles de él. Que el técnico lo había puesto de 9, y dice, ¿cómo lo va a poner de 9 si nunca fue de 9? Y me dijo, el único que lo puede pegar con las dos sin caerse. Hizo dos goles. La cancha de Inés inauguraba una tribunita de cemento, pero de escalones premoldeados. Midland ese día llevó muchísima gente, como siempre, hay que aclararlo. Se rompieron 3 escalones de arriba, nos vinimos todos abajo. Él hacía goles, el hinchada levantaba, mi vieja tiraba para arriba y nos quise ir más a una cancha. Era una alegría caótica de eso. Y bueno, de ahí en más, y como dice él, cada vez que jugaba me preguntaba. Yo estaba trabajando a veces en alguna transmisión en vivo y el teléfono en silencio, mi vieja llamando. Lo teleguizaban, pero no prendía la tele para no ponerse nerviosa. Algo increíble. Y bueno, y como bien dijo y vieron quizá todo en redes, apareció en la cancha de banco. Sí, increíble. A veces no se acuerda todavía, mamá ya tiene 80 o como mi mamá. A veces digo, mirá esa foto, ¿no? Sí. Mirá la foto, mamá. Pero bueno, son cosas que no tienen explicación, que se sienten en el momento, que desborda todo tipo de alegría o desborda un montón de sentimientos que una vez se los tiene guardados y no los puede expresar, ¿no? Y hay momentos que se aparecen y que, bueno, uno saca todas esas cosas de adentro. Los recuerdos que le vienen del esfuerzo de un montón de cosas. Y a veces, sin querer o indirectamente, se unían algunas relaciones. Porque ahora estoy recordando, yo no solamente iba a los partidos, en la semana cubría la AFA, hacia la reunión de fútbol de ascenso. Insisto con esto, todavía no había nada lleno de B, estaba en la B, la C y la D. Iba por Continental el ruso Ramenzoni, el flaco de Sagarzasu por Rivadavia, yo por Colonia y alguno en medio gráfico no existía, hablé, iba algún colega de Crónica, estaba Brasso Alejandría, en su momento en Crónica que hoy hace espectáculo. Y claro, conocías dirigentes, dirigentes que en la semana por ahí le decían los jefes de la transmisión, fíjate si no conocí una línea telefónica, no había celulares, ¿con quién tenemos que hablar? Entonces, vos el fin de semana veías al dirigente que hablabas en la semana, o si tiene algún aviso, una carnicería amiga para pagar los gastos, siempre se hablaba. Y esos dirigentes que quizás eran jóvenes, yo por ahí tenía 20, 20 y pico años, yo tenía 30 y pico, después tuvieron 50 y pico y fueron presidentes, tesoreros o dirigentes en Combrado a un club donde él fue a dirigir. Y cuando llegaba le decía, que yo, Luján, Flandia, yo a tu hermano no lo conozco, ¿verdad? ¿No? Lo empezaban conociendo por mí, menos mal que no lo mandé ninguno. No, es verdad, es verdad eso. Pero contále a la cancha de la Ferrer, cuando hubo un gol que tenía que ir hasta la comisaría. Ah, bueno, esa es puramente mío. La comisaría estaba a 6, 7 cuadras, no había teléfono, había que hablar de la comisaría. Bueno, la previa, dan las formaciones, te volvés a la cancha, empezó el partido, gol de Morón. Morón, la Ferrer, un clásico, se odiaban, se odian todavía. Voy a la comisaría, no, pasá por acá. El teléfono, esos negros, viejos, a disco, en el despacho del comisario. El comisario se entró ahí, mirando donde marcaba, yo tenía que marcar encima a larga distancia, a Colonia, Uruguay. Coco Fernández me decía, ahora te mando a lagre, el equipo escuchando todo. Volviendo, faltando 3 cuadras, empata la Ferrer, no había visto nada, estaba volviendo. Y es pelote, entra la montada, digo, bárbaro, preguntando que vendía el pancho que hizo el gol, más o menos cómo fue, volver a dar el resultado. Termina el partido, a dar el final, cuando entro al despacho del comisario, había un pasillo, y conté entre 45 y 50 hichas de morón, que lo hacían pasar con las manos en la nuca y le pegaban palazos en las piernas. El comisario me mire y me dice, no hay detenidos. Hubo algunos incidentes, no sé qué decir. Hubo algunos incidentes, pero bueno, pero en el partido uno a uno, salí de ahí, no me acuerdo quién me arrimó, fui hasta Liniere, buscando un teléfono público, para, entre comillas, decir la verdad. Cuando coincidí en el teléfono público, tenía dos fichas de larga distancia, me comió uno y me fui a salar y se terminó la transmisión. En realidad no había detenido, porque le pegaron un poquito y lo largaron enseguida. Pero esas cosas te las da, no sé, no se puede explicar en un aula, ¿no? Es el campo de acción. Eso y otras cosas más que me pasó en el fútbol de ascenso, tratando de llevar la información, entre comillas me simplificó lo que vino después. Porque bueno, uno dice, va a las 24 horas más, transmisión largada en vivo, llegada en vivo para Taze Sport, un medio para toda Latinoamérica, estás jugando en primera. Pero te pasan algunas cosas, que el técnico francés no te puso un cablecito, pero yo dije, contá la que pasé, estaba re tranquilo, esto va a salir. Es decir, que quizás si no tenemos que llamarlo trabajo de campo, experiencia, sí, en el campo va, no por el campo de juego, sino en el campo del laburo, es importantísimo haberla tenido. Por eso que siempre les digo, cuando son alumnos míos, aprovechen cada situación que tengan, de tener un micrófono, lo que sea, que es toda experiencia. Toda experiencia. En alguna oportunidad, me acuerdo que buscaban para un fin de semana hacer un partido de rugby y conexión y de hockey femenino para una radio de San Isidro y algunos dudaban. Y es la manera de meterse en un medio. No todo el mundo termina o comienza en Canal 13, a las 11 de la noche del domingo, con Pagaña al lado trabajando, o en un programa divertido del Fox o del Taze Sports. Hay que arrancar. Arrancar en cualquier lado para perder el miedo al micrófono, o sea, de radio o de televisión. Y una vez que estás dentro de un medio, ves cómo te vas ubicando para el lugar que te gusta. Porque tengas en cuenta que, ya no estoy, yo no puedo hablar de docente, me parece. O mejor dicho, idóneo, porque no soy docente. Pero sí, tengo idóneidad para hablar del tema, ¿no? Así es legalmente, Diego, ¿no? Muy bien. Hay que aprovechar las oportunidades y tengan en cuenta que ustedes están acá para estudiar periodismo. No es que quieren ser carpinteros, médicos, enfermeros y lo obligan a tener una materia que es periodismo. Quieren ser periodistas, no cholulos con carnet. Periodistas. Y se van a dar cuenta cuando, obviamente, va el 90%, digamos, hasta el 102% de ustedes tienen una pasión por el fútbol. Que el club que el chico siempre quisieron y que van a seguir queriendo, en algún momento profesionalmente, cuando se les cruce, la instancia de cubrirlo, de hablar de él, y no le digo que lo dejen de lado, pero si lo hacen sin pasión hablar de ese partido, se van a dar cuenta que son periodistas. Si quieren ser periodistas partidarios, no van a ser periodistas, van a ser hinchas con carnet. Aprovechen. Este es un instituto muy bueno, que le da muchas herramientas. Yo ando por otros institutos también, que no las tienen. Que no las tienen. Tienen un estudio de televisión muy bueno, un estudio de radio muy bueno, un buen plantel de docentes. La posibilidad de este auditorio. Insisto con esto, no todos, o son pocos, quizás dos, uno en Capital y en Lisper, en la provincia de Buenos Aires, que tienen las condiciones que tienen para que puedan estudiar periodismo. Así que, aprovechenlo. Y ahora vamos a volver para este lado, porque te hacen un monólogo. No, no, a ver. Esto me hace acordar, ¿sabés qué? Que quería palmarlo. Cuando vos decís que dirigiste en todas las categorías, y cuando arrancaste faltan cosas. No, pero bueno, ahí hay un poco la charla de Marcelo, ¿no? De decir que, que también tiene que ver con el trabajo de uno. Cuando él dice aprovechar las oportunidades, uno, de acá, como técnico, se lo dice a los jugadores. Pues jugando, si vos tenés un plantel de 30, 30 y pico de jugadores, y el aprovechar las oportunidades, quiere decir que, que el que no juega, tiene que entrenar, y tiene que estar, mejor todavía que el que está jugando, porque cuando tiene esa oportunidad, la tiene que aprovechar. Y un poco lo que decía Marcelo es lo mismo, ¿no? De ustedes prepararse, de saber que cuando tengan la oportunidad, de poder aprovecharla, o estar a la altura para aprovecharla. Porque capaz se da una vez, y después hay que esperar para tener otra oportunidad, pero nadie sabe quién está del otro lado, escuchándolo, o viéndolo, y si esa vez sale bien, y la segunda sale bien, seguramente le va a ir abriendo puertas, pero bueno, para que se salga bien una vez, salga bien dos, hay que prepararse, y hay que estar, esperando esa oportunidad, para aprovecharla. Después lo de periodista partidario, yo un poco no, coincido, no coincido, porque mi hermano sabe las, o las dificultades que uno ha tenido, no pasa de ser periodista con carnet, yo creo que son, para muchos pueden ser direcciones inferiores, direcciones formativas, a ser periodista, o seguir la transmisión partidaria de un club. Y tampoco está mal que hablen como hincha, sí, que a veces, si ustedes están siguiendo la transmisión, o están siguiendo un equipo, y es como todo, en muchos programas de ascenso, de tire que se escuchan, hoy en realidad se escucha todo en todo el país, pues abrís una A, y por internet se escucha todo, pero cuando hablas para un programa de radio, que no es del club que sos partidario, ahí tenés que sacarte el hinche. ¿Se entiende lo que digo? No, no te gusta tal jugador, y en la radio partidaria lo liquida. Y vos, si vas a ver una radio nacional, no podés liquidarlo. Hay que ser un poco más subjetivo, ¿sí? Y saber utilizarla, no digo que vas a hacer un fenómeno, pero sí utilizar otro tipo de palabras, que quizás en una radio partida no se utiliza, para no liquidar a ese jugador. Y en cuanto a lo que también un poco lo de Marcelo, de lo que decía del hincha y separarlo, a mí me ha pasado como técnico, bueno, ya lo dijo Marcelo, somos criados en Midland, desde chiquitos que íbamos a ir adentro en el club, mi hijo mayor, yo cumplí 12 años, y se lo hice en el club, la fiesta a los 12 años, a mí me tocó como ser dirigiendo excursionistas a enfrentar a Midland. Midland asciende de la D a la C, se arma el Ficture, me toca en la segunda fecha del campeonato, jugar con Midland. Digo, bárbaro, ninguno pelea el campeonato, ninguno pelea el descenso, terminaba la primera rueda, y en diciembre se jugaban otras de las tres primeras fechas de la primera rueda, o sea que en diciembre ya lo había enfrentado a Midland. Nosotros con ese excursionista llegamos puntero con Barracas, perdimos el partido de desempate en cancha de Atlanta, me acuerdo, se vuelve a armar el reducido. Midland había quedado octavo, me parece, jugaba con Defensor Unido Zalate, que había quedado tercero en Zalate, nosotros jugamos con San Miguel de local, nosotros pasamos, Midland gana en Zalate. Se vuelve a armar la tabla del torneo, me toca enfrentar a Midland el reducido. Yo estaba sentado en el banco y veía el techo de mi casa. En el mismo partido creo que desde que dirijo y que estuve sentado en el banco no me paré de dar ninguna indicación, nada, empatamos ahí, después ganamos el excursionista y lo dejamos. Pasó excursionista. Y es un poco también lo que decía Marcelo, era mi trabajo, era defender lo que uno tanto quiere, lo que uno tanto o ilusiones tenía en su momento para seguir creciendo o estar quizá hoy teniendo la posibilidad de volver a dirigir primera división. Entonces un poco eso es enlazado a lo que decía Marcelo, del respeto a la profesión, del cariño y de saber distinguirlo al momento de hincha y de periodista, de ese famoso, Carnet con Choluro, ¿cómo que dijiste? Choluro con Carnet. Y en eso yo voy a disentir con vos. Se puede ser periodista y trabajar en medios partidarios, pero periodista, partidario, es hincha. Vos podés ser periodista y hablar mal de un jugador en todos lados, con respeto y con fundamento. Vos podés decir, este jugador hace rato que viene rendiendo mal porque el partido anterior lo subpongamos como un marcador de punta, lo desbordaron varias veces, no pone como, usando una palabra antigua, injundia para jugar, lo que sea. Otra cosa es ir al insulto, porque yo he escuchado transmisiones partidarias, he escuchado programas, escucho todo. Y si es del ascenso, no, porque mi pasión es el fútbol de ascenso. Yo todavía hace 26 años hizo el marzo en automovilismo y mi pasión es el fútbol de ascenso. ¿Sí? Y todo lo que puedo leer lo leo, lo escucho, transmisiones, veo un papelito colgado de FM de un barrio de un equipo de la D o de la B y trato, si puedo, en algún momento, escucharlo. Por ahí algún conocido o lo que sea. Me encanta, es una pasión. Y hay periodistas que son duros y que hace Ernesto Sechi,